El sistema DIF Benito Juárez se suma a la campaña anual de voteo misma que dio inicio el pasado lunes 22 de octubre, previo a la colecta anual que se lleva a cabo el 15 de diciembre próximo. Gloria Torruco de Ofarril, presidenta honoraria del sistema DIF Benito Juárez, exhortó a la población a participar y apoyar estas actividades que realiza el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, donde día a día atienden a infantes y adolescentes que tienen enfermedades neuromúsculoesqueléticas susceptibles de ser rehabilitados a la par del inicio de voteo. Se lanzó la campaña A ti que te gusta hacer, una iniciativa para impulsar la donación y promover el apoyo a la Fundación Teletón. De igual manera, se realizarán actividades previas como la segunda gala de arte el 15 de noviembre y el Rizatón el próximo 8 de diciembre en las instalaciones del DIF municipal de la región 94.